Flow la discoteca Dígame mamacita que es lo que tu quieres Que es lo que deseas de mi Quítate el abrigo mami y ponte cómoda No te dejes intimidar de mi Hoy nos vamos suave o como usted quiera Tu eres la que decide aquí Aunque hagas esa cara y diga lo que quieras Por algo estas aquí 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 Estaba loco a volverte y complacerte Ponte metamos de que algo quiero ofrecerte Baby la noche es tuya y no me huya Emplegámonos un poco y que la noche fluya Hoy vamos a beberlo todas las botellas Hoy nos amanecemos Hoy usted se olvida de todas sus peras Por algo estas aquí Sabes que tengo todo lo que necesitas Y si me das el break te como te huya Me tiraste un testo pa' ver tu herrita Y ahora te tengo de frente en mi Explorar todo tu cuerpo Y verás lo que yo siento Por algo estas aquí Por algo estas aquí Por algo estas aquí Soy un baby No es pura coincidencia que yo aquí te vea Oh, eres tu la que me excita Mira tu alrededor dime que necesitas Tu mirada me lo dice todo Ya no puedes ocultarlo Tú decides si nos vámonos Que ya no puedo guardarlo Ay, mamacita Si es que pierde la cabeza Toma pa' que te enamore Me gusta como me besaré Hay algo en ti que me hace sus miras Dulce carita la más bella Mi doncella Ah, 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 ah Por algo estas aquí Ah, 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 ah Por algo estas aquí Mami, si tu me des, si tu me Tú me interesas Mami, pónteme Pues pónteme Pues pa' la vuelta Mami, si tu me Si, si tu me Si tu me besas Tu ser amante Seré que estás esperando Búscale amigo Un volcán de pasión Y en la ilusión Tu fumio te elevaré Tienes vacilón No, loquita la pongo Oh, my, my Suerte se atrimina Poco, poco Tu piel poco a poco Terminamos así Yo ni sé tampoco Poco, poco Me vuelve loco Oh, my, my Suerte se atrimina Mami, si tu me Si, si tu me Tú me interesas Mami, pónteme Pónteme Pues pa' la vuelta Mami, si tu me Si, si tu me Si tu me besas No ser amante Seré que estás esperando Dígame, mamacita ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas de mí? Quítate el abrigo, mami Ponte cómoda No te dejes intimidar de mí Hoy nos vamos suave O como usted quiera Tú eres la que decide aquí Aunque hágase sacar Y diga lo que quieras Por algo estás aquí Se juntaron las potencias D.J. Nelson O' Nell Flow Micky Jam J. Álvarez Zion Daddy Yankee Flow La Discoteca 3 Esto es Flow La Discoteca D.J. Nelson O' Nell Flow Oye, mami Tranquila The Flow Is back Nelson Is back Dímelo, papi Purple La Discoteca 2 Si, va a una Espero Extra Voy a una Oye, mami Es back Conec'ta Les